Marcos Matías, que se encuentra en Puente Piedra, contigo. ¿Cuál es la situación en ese punto? Marco. Estamos en el punto, Marisol Pamela, donde ayer se inició este cacerolazo masivo. Estamos exactamente en el óvalo de Puente Piedra, punto comercial del distrito, que el día de hoy luce así. Hay presencia de vehículos de transporte público, hay gente en las calles, aquí en este punto no hay militares. Y vamos a avanzar por aquí para mostrarles cómo amanece el mercado de Huamantanga, donde ayer se gestó todo este cacerolazo que llevó a decenas de personas hasta el Congreso. Seguimos avanzando por aquí para mostrarles cómo está el mercado de Huamantanga, que ayer tuvo que cerrar por estas amenazas, estas extorsiones, que prácticamente cercaron a los comerciantes, ya no sabían qué hacer, y el día de hoy se unieron a este paro de transportistas, y prácticamente hicieron suyo el paro. Los comerciantes ayer, de los diferentes mercados de Lima Norte, optaron por parar el día de ayer. Y el día de hoy luce así el mercado. Ya está abierto, como lo comentaba hace unos instantes, la administradora de este importante mercado que reúne a más de 2.500 comerciantes, ellos no pueden parar dos días. Y el día de hoy luce abierto, es un mercado muy grande, bastante importante. Miren, es prácticamente varias cuadras. Marco, hay algunos puestos todavía que están cerrados. Ocupa este espacio, Marisol, Pamela. Imaginamos que hay algunos puestos cerrados porque tal vez se han animado a abrir tarde. Sí, luces cerrados también por la hora, es un poco temprano todavía. Según lo que hemos escuchado de voz de la administradora, ellos van a abrir, van a, digamos, tienen la orden de poder trabajar, y la necesidad también, Marisol, no solamente la hora, sino la necesidad de poder trabajar para poder llevar, como siempre lo hemos dicho, el alimento hacia la mesa de su hogar. Y es, Marco, precisamente lo que hemos escuchado durante toda la mañana, de choferes, de transporte público, de personas que venden el menú, el desayuno, el emoliente en la mañana. Sí, podemos parar un día, pero nosotros llevamos el alimento de nuestras casas en el día a día. Y claro, la causa no es cierta, es importante. Es precisamente hacerle un llamado a este gobierno a que haga algo porque efectivamente nos están matando. Pero la gente no puede seguir sin trabajar durante otro día más. Es, o son los comentarios que hemos recogido durante toda la mañana en los diferentes puntos de transmisión. Bien, vamos ahora con nuestra compañera Paola Zumaeta.